Buenas tardes y bienvenidos en Curtijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de brujería y cine, sobre todo de la imagen de las brujas en el cine. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Bien, pues hace algunos programas ya os adelantábamos el contenido de la sección de Lobillo Dorado, que está destinada a ver cómo evoluciona la imagen de la brujería, de las tradiciones, incluso del paganismo, en la cultura popular, en la cultura pública, no hablando de mensajes velados ni nada por el estilo. En este aspecto, pues hemos decidido, ya que estamos esperando que se estrene de una vez la película de la bruja, que si no me equivoco, se estrenará en mayo, pues pensamos acerca de la brujería y el cine como una proyección de la imagen popular que se tiene de las brujas a lo largo del tiempo. Las brujas aparecen en el cine desde prácticamente sus inicios, pero de hecho son raras las películas que traten explícitamente sobre brujería. La imagen de la bruja se utiliza a menudo con otros fines, como denuncia social, como excusa para provocar risas o para provocar miedo y a menudo para hablar de la mujer, especialmente de cómo es o cómo debe ser la mujer y cómo debe comportarse. Para hacer este programa hemos escogido algunas películas de diferentes épocas, muchas de ellas ya conocidas por nuestros oyentes que esta semana nos han estado escribiendo en Facebook acerca de sus películas preferidas sobre este tema. Se trata de una serie de películas en las que podemos identificar los roles y funciones que adquiere la bruja. Por cuestiones de tiempo, pues obviamente nos dejaremos algunas fuera y también hemos intentado restringirnos o ceñirnos a películas que hablen de brujería, dejando de lado películas que hacen referencia al paganismo histórico o supuestamente histórico, que en todo caso requerirían un programa propio. En la segunda parte del programa vamos a hablar también de algunas películas que sí hablan de brujería, en el sentido tradicional o folclórico del término, porque a ver las aislas, aunque no siempre sean fáciles de encontrar. La primera película de la que vamos a hablar es una que ya nos había recomendado un oyente, que es Francisco Maximiliano, y se titula Aksan, la brujería a través de los tiempos. Es una película de 1922 a cargo de Benjamín Christensen. Es una producción entre danesa y sueca. Ahí hay algunas. Todos los dos bandos se atribuyen a la película. Esta es una de las primeras películas de brujería, pero no la primera. En el cine, pues ya como comentábamos, se interesó por la temática desde un momento muy temprano. Aksan es un documental o pretende ser un documental sobre brujería con voluntad de acercarnos a esta cuestión y al contrario que películas anteriores destaca por esta voluntad de explicar el fenómeno de la brujería, aunque en todos los casos las películas coinciden con tener un punto crítico respecto a la sociedad de su época. Por momentos, esta película podría parecernos una presentación de PowerPoint. Hay cortes en los que se van mostrando imágenes y se van explicando, incluso con ayuda de un puntero, y el autor va citando las fuentes a medida que avanza. Es una película muda, por cierto, todo esto aparece escrito. Está dividida en siete capítulos y se intercalan este tipo de explicaciones teóricas con fragmentos dramatizados. La película empieza con la descripción de los demonios antiguos. Por ejemplo, aparece la imagen de Pazuzu del que tirará el exorcista y otras tantas películas que suelen ver los orígenes del maligno en las antiguas culturas orientales, desde este pobre Pazuzu hasta los Anunnaki. Y bueno, sigue con una descripción de la Kelarre, tal como es descrito en los tratados de demonología. Las brujas, en su mayoría mujeres y ancianas, hacen un pacto con el demonio o con los demonios, reniegan de la cruz, son bautizadas por el diablo, se reúnen en festejos en los que comen, a veces comen carne humana, este fenómeno del canibalismo, bailan y festejan y tienen encuentros sexuales con demonios, que las castigan en caso de no haber cometido las suficientes maldades. Aparecen también temas como la confección de pociones, especialmente pociones amorosas, y el famosísimo Uncuento de Brujas, que les permitirá volar hacia el Shabbat, celebrado, en este caso se menciona el Monte Broke. El documental habla también de la Inquisición y los procesos de brujería. Dramatiza el caso de una familia en la que el esposo muere y se determina que ha sido víctima de una maldición. Esto se determina usando un plomo en agua, un plomo caliente, se pasa por encima del enfermo y luego se trilla en el agua y de las formas deducen que aquello ha sido fruto de un hechizo. La viuda acusa entonces a una anciana que finalmente es apresada y torturada para que confiese. Tras la tortura, la anciana confiesa acusando a su vez a las mujeres que la han acusado, hasta que de hecho no queda nadie en la casa que no sea condenado por la Inquisición. Se muestran diferentes técnicas de tortura, aunque no es muy gore al respecto, de hecho basta bastante con ver a la actriz, que es una señora muy mayor, con cara de sufrimiento, es efectivo. Y también se muestran las técnicas empleadas por los inquisidores para hacer confesar a las personas inocentes. Por ejemplo, vemos a la última acusada por brujería, después de recibir la tortura, pues acude un religioso a la celda prometiéndole que la dejará libre si le explica cómo hacer llover, mientras otros esperar a escondidos tras una ventana para poder declarar en su contra después. Como esto no sirve, pues le muestran a su hijo bebé diciéndole que quedará solo en el mundo y ante esto, pues espantada, la mujer confiesa y pues aprovechan de la situación o la circunstancia para condenarla a la hoguera. La película hace incidencia en la condición mental de las brujas. Habla de que en estados de sueño o aturdimiento, las personas ven materializados sus temores más profundos o hacen precisamente aquello que más temen hacer. Por otro lado, también otra proyección sería contentar sus deseos reprimidos. Si un poco antes de esta historia de la Inquisición se dramatiza el viaje o el vuelo de la anciana a Pelón, después de una borrachera, la anciana se desdobla y va a un castillo en el que se sirven suntuosas comidas, en el que aparece dinero a montones y en el que hay unos jóvenes muy guapos y muy guapas que la invitan a danzar en su corro. Después, otra de las dramatizaciones, se ve un caso de posesión diabólica en un convento en el que una religiosa es visitada por el diablo que la obliga a mancillar la hostia del sagrario. Al encontrarla allí, el resto de hermanas son llevadas por una especie de locura colectiva. Es bastante afectivo, también danzan, ponen caras de burla, sacan la lengua. A continuación, la película nos lleva a la época actual, vamos a ver, a la época de la película, a los años 20, para trazar un paralelismo con las víctimas de la histeria, que también normalmente eran mujeres, y se considera que debido a un estado de nervios toman acciones que escapan de su control, como por ejemplo se ve el caso de una mujer que roba objetos de tiendas o que fantasea en su lecho con amantes imaginarios. Y esa más o menos es la conclusión a la que llega la película, como los estudiosos de su tiempo, pues critica la superstición que sigue vigente y pues nos habla del poder de la mente para crear ilusiones, como un misterio al que no siempre nos enfrentamos de la mejor manera. Ahí se ve la reacción tanto de los médicos como de los inquisidores. La película, que es muda, pues al menos en la versión que nosotros vimos tiene un fondo musical un poco aleatorio. Y la historia, pues tampoco nos ha de contar nada nuevo, aparte de instruirnos acerca de las ideas sobre la brujería que se tenían a principios de siglo. Sin embargo, pues es una fuente muy rica en imágenes, ¿no? Desde las explicaciones de los grabados medievales hasta las significaciones y caracterizaciones de personajes que están pues claramente basadas en la tradición pictórica, ¿no? Por momentos es como ver pinturas en movimiento, ¿no? Incluyendo pues los personajes que acuden al sábado. Creo que una cosa muy interesante de hablar de esta película es que es única en su género. Es de las pocas películas que hablan de brujería de una manera histórica de esta manera, pero a partir de representar historias de brujas, de las historias que en teoría hubieran vivido esas propias brujas y desde el punto de vista de la época, ¿no? No desde el punto de vista histórico, como haríamos ahora, ¿no? Con un narrador e imágenes de fondo. Creo que eso es lo más interesante de la película Axan, ¿no? Que trata diferentes capítulos, pero siempre desde el punto de vista de la propia historia, que no es como un documental de ahora. Es un documental que, bueno, es único a lo que brujería se respecta. A mí es lo que más me llama la atención. Otra película basada en procesos de brujería y que también sirvió como crítica a su época fue basada en una obra de teatro. De hecho, en 1952 se estrenó la obra Las brujas de Salem o El crisol, ¿no? Que es una obra de teatro de Arthur Miller, que se estrenó en 1953 y que ganó varios premios. Está basada en los hechos que rodearon a los juicios de Las brujas de Salem en 1692. Miller escribió sobre este hecho como una alegoría de la represión macartista de los años 50 y es, digamos, el responsable o esta idea es la responsable de que se hable de caza de brujas en política y otros contextos, ¿no? Que en esta película en realidad se está hablando de la idea de brujomanía. El concepto de brujomanía fue acuñado por el historiador Gustav Henningsen. Entonces él viene a establecer una diferencia entre las acusaciones por brujería anteriores al proceso de persecución de brujas en las que, bueno, pues en un colectivo el que queda un poco marginado, pues se convierte en el chivo expiatorio y el proceso de brujomanía que sería una situación en la que cualquier individuo es susceptible de ser brujo y de ser acusado, ¿no? En origen esto se podría tratar de una válvula de escape, pero que llega un momento en el que se descontrola, ¿no? Y es nociva para la misma sociedad en la que tiene lugar los procesos por brujería en la época de la persecución de brujas, es decir, en edad moderna, no en edad medieval, pues se realizan de manera masiva, ¿no? Llegan incluso a acusarse la mitad de un pueblo entero, ¿no? Y ya no importan los daños concretos a las cosechas, al ganado o a los vecinos, ¿no? La principal causa de la acusación, convertida pues en una auténtica obsesión colectiva, es la supuesta pertenencia a una secta que rinde culto al diablo. La creencia en la brujería, que es empleada para designar chivos expiatorios en el seno de una sociedad, se ha mantenido hasta la actualidad y lamentablemente, pues aún nos llegan noticias de personas que mueren a manos de sus comunidades o de sus propios familiares acusadas de haber practicado algún tipo de hechicería. Sin embargo, pues no está de más subrayar que el proceso de fondo es el mismo cuando la víctima no es una bruja, ya sea que la persona se considere a sí misma bruja o que le hayan puesto esa etiqueta, sino en cualquier caso en el que se produce un ataque a personas marginadas y acusadas de causar algún daño a la sociedad. Lamentablemente, pues también la brujomanía ha tenido sus paralelismos en la historia europea del siglo XX, episodios de miedo colectivo y epidemias persecutorias por razones políticas, religiosas o raciales difíciles de comprender desde la perspectiva racional, desde la persecución de los judíos por parte de los nazis hasta el espionaje sobre los ciudadanos que llevó a cabo la policía política de la RDA. La expresión caza de brujas, pues como decíamos, empleó especialmente en la década de los 50 durante el macartismo. Esto es en el contexto de la Guerra Fría, pues el senador estadounidense Joseph McCarthy denunció una conspiración comunista contra Estados Unidos con un éxito inesperado que disparó la persecución de sospechosos de espionaje y simpatizantes comunistas dentro de los medios de comunicación, el gobierno, el ejército y la investigación científica. Los métodos que se siguieron para descubrir a los comunistas o a los supuestos comunistas burlaban los principios democráticos. Se dejó de lado la presunción de inocencia y ante cualquier denuncia los acusados debían desmentir su no pertenencia o simpatía al partido comunista. En caso de declararse culpables, podían aligerar las penalizaciones delatando a sus compañeros. Vemos que el proceso es bastante similar al de la persecución de las brujas que se dio en la edad moderna. Como decíamos en el 53, Arthur Miller estrenó la obra que se basa en los juicios contra brujería de Salem. La obra está documentada en los registros de los juicios y ha sido adaptada en varias ocasiones al cine y a la televisión. En 1957 fue llevada al cine en adaptación de Jean-Paul Sartre, en 1959 en la televisión británica, en el 67 también hubo una versión televisiva y en 1996 la obra fue llevada al cine por 20th Century Fox adaptada por el propio Arthur Miller. A la hora de acercarnos a esta obra habría que elegir la que adapta a su propio autor. En el prólogo de la obra, el propio Miller señala que ha empleado cierta licencia poética para condensar el número de personas involucradas en los procesos. El título del crisol viene porque es una herramienta que se emplea para extraer los elementos puros de las imperfecciones a través del calor. En la obra, John Proctor, que es el protagonista, se enfrenta a un proceso que pone en peligro su propia vida y cuando prefiere morir a traicionar a su conciencia se aprecia que él también ha atravesado el fuego para acabar purificado. Al igual que John Proctor, Miller rehusó revelar los nombres de los componentes de un círculo literario sospechoso de tener vínculos con el Partido Comunista ante la Comisión de Actividades Antiamericanas en el año 1956. El tema principal de la obra y suponemos que de las películas es el honor y de fondo pues tenemos nuevamente la histeria de las chicas acusadas de brujería. Todo empieza porque ellas están bailando de noche y son sorprendidas por un religioso que les da la opción de escapar del castigo, escapar de una paliza que les van a dar si ellas confiesan que alguien, el demonio o alguna bruja les ha obligado a hacer aquello y a partir de ahí pues ya se dispara el proceso de las acusaciones. Aparte de estas películas digamos de crítica social pues obviamente la imagen de la bruja apareció también en como decíamos comedias y películas de miedo. Entre los años 40 y los años 50 aparecen una serie de películas que nos hablan de las brujas digamos entre comillas adaptadas. Cuando las brujas no son pobres mujeres histéricas se convierten pues o en un peligro o en algo risible o en algo bonito pero que hay que domesticar. Entonces existen varias comedias americanas en que la bruja hace un poquito de fierecilla domada siguiendo el arquetipo este de Shakespeare y pues se presenta como una especie de rebelde que acaba volviendo al redil. En esta categoría tendríamos por ejemplo de 1942 la película de Me casé con una bruja inspirada en la novela The Passionate Witch escrita por Thorne Smith. Hay otra película basada en la misma novela que se titula Me enamoré de una bruja. Como vemos todo va más o menos por los mismos caminos. En esta película Jennifer es una bruja quemada en la hoguera junto a su padre hace más de 200 años por culpa de Jonathan Gulley que la delata. Pero pues antes de morir le lanza una maldición que hace que ni él ni ninguno de sus descendientes sean felices en sus matrimonios. Esto pues se cumple y en la época actual nuevamente la época en que la película fue filmada pues cae un rayo en el árbol en el que habían sido enterradas las cenizas de los dos brujos del padre y de la hija y pues sus espíritus son liberados y encuentran al último descendiente del que les había delatado. Entonces deciden hacer que él se enamore perdidamente de ella para poder rechazarlo y que sufra pero pues por causar el destino es ella la que termina enamorada de él. A lo largo de la película pues el padre intenta evitar la boda para fastidiar al joven y la hija pues también intenta romper la boda para quedárselo para ella y ayudarlo. Total que al final se sale con la suya, traiciona a su padre y pues se queda con este hombre con el gran lema de el amor es más fuerte que la brujería. Si quieres ser una buena mujer deja de ser bruja. Más o menos en la misma línea en 1958 se estrena Belle Book and Candle que es una comedia romántica basada en un espectáculo de Broadway. Va de una bruja Jillian que tiene una galería de arte africano pero pues no ha tenido suerte en el amor y está pues así como con el ojo en uno de sus vecinos que un día entra en la tienda debido a un conjuro de su tía y bueno pues está hablando por teléfono y ella se entera de que es el prometido de un antiguo rival del instituto. Para vengarse pues lanza un hechizo sobre el vecino pero falla y nuevamente se conjura a sí misma porque las brujas de las películas románticas son torpes. Total que cuando al caer bajo su propio hechizo y enamorarse pierde sus poderes como bruja porque si una bruja se enamora pues ya tiene que dejar de ser bruja y bueno hay una serie de enredos y al final bueno al enterarse el joven de que ha perdido sus poderes porque era amor verdadero pues se reconcilia con ella y acaban juntos. Pero si hay un género especialmente abundante en brujas y en temas de brujería pues por supuesto es el cine infantil o destinado al público infantil entre el que obviamente van a destacar las películas de Disney. En 1937 se estrena Blancanieves y los siete enanitos con la reina Grimil como la bruja principal que viste a su hijastra con harapos para ocultar su belleza y la obliga a trabajar como sirvienta en el castillo. Pues esta bruja tiene apariencia de una hermosa mujer y se disfraza de anciana por diosera que es la imagen que todos tenemos más o menos de la bruja mala y bueno pues cuenta con un espejo mágico, hace hechizos y pociones y bueno pues recupera esta imagen de la bruja. Quiere matar a Blancanieves o sumirla en un sueño profundo como la muerte. Un típico castigo de bruja. En 1940 se estrena Pinocho, aquí no tenemos brujas pero tenemos al hada azul que es como la visión contraria o complementaria de la bruja pero tampoco hace mucha cosa. En 1940 se estrena la película de fantasía. Dentro de fantasía que como sabéis pues es la puesta en imágenes de varias piezas musicales pues encontramos las historias del aprendiz de brujo y la que ya comentábamos de Chernabog que posiblemente sea el único contacto de Disney con la brujería tradicional o folclórica. En 1950 tenemos a Cenicienta, en 1959 la bella durmiente en la que aparecerá Maléfica, que ya veremos como luego se recicla. Y en 1963 tenemos La espada y la piedra, un berlín en encantador dependiendo de la traducción que se haya hecho. Donde aparece una bruja olvidada de Disney, que a mí me gusta mucho porque es muy erisiana, que es Madame Mime. En 1985 está la película de Tarón y el caldero mágico. Se hace un cameo, aquí el malo de la película es el rey del mal y la imagen del rey del mal es una de las imágenes de la película de fantasía, precisamente de la escena esta de Chernabog y las rujas que vuelan al sábado. Pero bueno, esta película está un poco olvidada o es un poco... le tienen un poco de manía a los de Disney porque no les fue muy bien y porque de hecho fue la primera película de Disney que obtuvo una calificación recomendada a mayores de 13 años, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, la princesa que sale en esta película nunca aparece entre las princesas Disney. En 1989 tenemos la sirenita con la mala, que también es bruja, que es Úrsula y en 1991 la bella y la bestia, que la bruja no sale pero está porque es la que encanta a la bestia, le da esa apariencia. En 1992 tenemos a Aladín, pero no hay que olvidar que Jafar es brujo, es un hombre pero también se dedica a la brujería y en 1995 Pocahontas, que no hay brujas pero bueno, tenemos estos ecos de animismo, de nativismo y bueno, depende de cómo lo queréis ver. En realidad solo la comentamos porque una oyente nos la describió como su película favorita de brujería que nosotros hemos de decir que nos hemos sorprendido. Pocahontas a mí me cuesta encontrar la brujería pero como dice Baelia, pues sí que es cierto que podemos encontrar cierta simpatía por las ideas de Pocahontas y un paralelismo con muchas religiones neopaganas que hoy en día tienen unas ideas parecidas. No hay que negar ese retorno al animismo. Bueno, mira, ahí está. Pocahontas puede ser considerada como una peli de brujería. No, pero bueno, no hay que quitarle ese mérito de nos ha acercado a la naturaleza y a los colores en el viento, ¿no? Como dice la canción. Así que... Pues seguimos con la lista de películas Disney. En 1996 tenemos El Jorbao de Notre Dame en el que tampoco aparecen brujas pero sin embargo Esmeralda es acusada de bruja y condenada a la hoguera. Por otra parte, el malo de la película, que es Frollo, que es probablemente uno de los peores villanos de Disney. Inicialmente era un personaje religioso que lo cambiaron a juez para no herir sensibilidades, entre comillas. Pero vamos, yo creo que todo el mundo que ve El Jorbao de Notre Dame ve claramente hay un inquisidor en la figura de Frollo. Totalmente, sí, sí. Es un perverso inquisidor. En el año 2009 se estrenó La princesa y el sapo, ¿no? Según aquí la que habla, la mejor bruja de Disney es Mamá Odie, ¿no? Y posiblemente sea la película de Disney que más se acerca a la filosofía brujeril, aunque esté ambientada en las tradiciones del vudú. Aquí tenemos el antagonista, es el Dr. Facilier, que está vagamente inspirado en El Barón Samedi. Que, bueno, pues le debe algo a las sombras con las que ha hecho pacto. Y les va entregando el alma de las personas que consigue engañar. No es dueño de su poder, ¿no? Es un personaje, es un embaucador, pues también muy propio del folclore brujeril, ¿no? Por otra parte, ¿no? En oposición, pues tenemos a Mamá Odie, que es una sacerdotisa vudú, que básicamente parece una loca, que no se entera de nada, es ciega, tiene un discurso inconexo, pero luego lo sabe todo. Entonces insta a los protagonistas a buscar en el fondo, ¿no? Ellos van allí, le presentan un problema y ella les dice, pero busca cuál es el problema de fondo. Pero obviamente, y como sucede siempre, pues no se entiende hasta el final. La bruja da el consejo, pero bueno, hasta que no lo has vivido no sabes a qué venía aquello. En el año 2012, también de Disney, pues tenemos Brave, ¿no? La protagonista, que es Mérida, pues tiene un conflicto con su madre y pues acaba en la cabaña de una bruja a la que al final pues decide comprar todas sus tallas de madera. La bruja se dedica a hacer tallas de madera, pues a cambio de un encantamiento para que su madre cambie y no la obligue a casarse. Entonces la bruja le da un pastelillo que convierte en osos a su madre y a sus tres hermanos pequeños. Lo único que rompe este hechizo, pues es la reconciliación de madre y hija, ¿no? Este tipo de bruja, pues como decíamos, aparece también en La Bella y la Bestia. Pues en apariencia crea un conflicto, pero pues tiene una lección importante para sus víctimas, ¿no? Que extraen una lección de esta vivencia, en cierto modo, son personificaciones de la vida misma, ¿no? Cuando pues tiene una lección para nosotros y nos obliga a movernos cuando no lo hacemos por nosotros mismos. Entonces sí, son brujas que la lían, por así decirlo, pero bueno, también podrían ser pues hadas madrinas que la lían para que nos movamos de una vez. Y en ese aspecto, pues no es esta visión maléfica de la bruja. Obviamente no todas las películas animadas en las que salen brujas son de Disney, ¿no? Por ejemplo, hay que mencionar, aunque sea de pasada, porque también merecen un programa aparte, las adaptaciones animadas y actuadas de las obras de Terry Pratchett, casi todas en formato televisivo. Pero bueno, aquí vamos a mencionar especialmente la versión animada de Will Sisters, que es de 1996. Otra obra que también tuvo bastante repercusión, y no es de Disney, sino de los estudios Ghibli, es El Castillo Amulante, del año 2004, y está basada en una novela fantástica de la autora británica Diana Wynne-Jones, que se publicó en 1986. En esta película, pues la joven protagonista es embrujada por la bruja del páramo, que pues la maldice haciéndola parecer mayor, convirtiéndola en una anciana. Entonces, pues ella decide buscar El Castillo Amulante, que es el hogar del mago Hall, para ver si se puede quitar ese chiste de encima. También hay que decir que respecto a la novela original, los estudios Ghibli hicieron hincapié en el pacifismo, como un valor, y en general las figuras de las brujas son bastante positivas. Al igual que en otras historias que comentábamos, la maldición es en realidad de ayuda para aquella que la sufre, la excusa para que entre en la aventura. Luego tenemos películas dirigidas a un público infantil, porque no son de animación, sino que son películas normales. Por ejemplo, en 1971 tenemos La bruja novata, que está basada también en unos libros de Marie Norton. El estudio había comprado derechos para producir una adaptación cinematográfica de la obra en caso de que Mary Poppins fracasara. Sin embargo, Mary Poppins fue muy bien, que no es bruja, pero hace magia. Y bueno, aunque fue un gran éxito, de todos modos se firmó esta película de La bruja novata. Es una bruja que aprende brujerías por correo, y hay unos niños con los que entra en contacto. Es básicamente una película de aventuras, pero que tampoco tiene mucho que comentar. En 1990 hay una película que no es de Disney, que es la de las brujas. Está basada en un libro del mismo título de Roald Dahl. En la historia, el mundo está plagado por brujas infanticidas disfrazadas de mujeres comunes, que tienen un congreso en un hotel y planean cómo acabar con los niños del mundo. Y un niño y su abuela tratan de derrotarlas después de que el niño se ha transformado en ratón por la última arma de las brujas, su último invento. Yo no he visto la película, pero recuerdo que el libro me lo hicieron leer en el cole. Y no me acuerdo de nada más que una historia, porque Roald Dahl a veces tiene un puntillo ahí como oscurillo. Y me acuerdo de una historia en la que una de las brujas lo que hace es que una niña se quede encerrada en un cuadro. Y era así un poquito impactante, pero no sé si sale en la película o no. Es lo que recuerdo de la novela. En 1993, y bastante en la línea de esta película de las brujas, sí, Disney estrena Abracadabra o El retorno de las brujas o Hocus Pocus, dependiendo de la traducción que le hayan dado, según el país. No hay mucho que destacar de esta película. Son tres brujas que las ahorcan en Salem, como no, después de usar a una niña para hacer una poción rejuvenecedora. Esto ya veremos que es un gran tópico en las brujas malvadas. Todas quieren rejuvenecer. El hermano de esta niña intenta salvarla, es transformado en gato. Y ya está. Pasan los siglos y la casa de las brujas se convierte en un museo. La leyenda dice que las brujas volverán cuando un virgen encienda una vela negra que hay por allí. Entonces unos jóvenes, liándola, haciéndole la gracia, la encienden y las brujas vuelven. Entonces, el gato que aún vive desde que mataron a su hermana. Y los jóvenes tienen que derrotarlas antes del amanecer para evitar que alcancen la inmortalidad. O sea, realmente no hay nada que destacar de esta película, a mi parecer, salvo las canciones que por alguna razón se nos han quedado en el inconsciente. Están ahí, están en el internet y de vez en cuando a uno le vienen a la cabeza. No es infrecuente la broma entre brujos de I put a spell on you. Supongo que haciendo referencia a estas canciones. Sí, de hecho es una canción que ya existía, que se adapta para la película y que hay varias versiones. Hay una de Mellie Manson incluso. Para que veas dónde llega la cultura de las brujas de Hollywood. Miedo que da. Entre los años 2001 y 2011 es cuando vamos a ver las películas basadas en las novelas de Harry Potter. Los libros de Harry Potter se empiezan a publicar a mediados de los años 90. Desde el lanzamiento de la primera novela, que sería Harry Potter y la piedra filosofal, en 1997, ya sabemos que la serie logró mucha popularidad, críticas favorables y un éxito comercial considerable. No es la primera serie de novelas basada en aprendices de brujo que van a una escuela especializada, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos la serie The Worst Witch, que es una novela infantil escrita e ilustrada por Jill Murphy, que va de esto, una bruja que va a una escuela y es un poco torpe y la quieren echar, pero ahí está ella dando lo mejor de ella. El primer libro de esta serie, The Worst Witch, fue llevado a la pantalla en 1986, protagonizado por Fairuza Balk, que sí, que es la que hace de mala en Jóvenes y Brujas. Y esto fue una producción televisiva. La película sigue el curso del primer libro de la serie y básicamente, como decíamos, es una joven entusiasta, a la que las cosas no le salen demasiado bien. Pero obviamente el éxito que tuvo, tanto la serie de libros como la adaptación televisiva, pues obviamente no se puede comparar con el éxito de Harry Potter. Todas las películas de Harry Potter están basadas en las novelas de la saga y se estrenaron entre los años 2001 y 2011, también con bastante éxito. Aquí, pues nada que no salpéis ya. Las brujas y los brujos conforman una sociedad que está representada de forma bastante positiva o al menos normalizada, con sus reglas internas, con peligros y también maravillas. La brujería aquí en estas obras no es cultual, no hay nada a lo que se rinda culto. Hay buenos y malos entre los brujos y, bueno, pues tienen una vida normal, pero de brujos. La serie de Harry Potter obviamente tiene muchos adeptos entre las personas interesadas en la magia y en la brujería, pues ya sea por la estética, por vagas referencias a hechizos o mitología, pero en general, pues creemos que su éxito se debe sobre todo a que son personajes y situaciones con los que se puede empatizar con facilidad. Lo que sí es cierto es que marcaría un antes y un después en la visión general de la brujería o de la magia en el gran público. Las brujas y los brujos, por primera vez o de manera asentada, pues podían dar lecciones o ser modelos a seguir. Nada que ver con estos modelos de brujas de principios de los 90 como las que vemos en Ocus Pocus. Las películas de Harry Potter, al igual que los libros, han provocado algunos debates religiosos entre los sectores más conservadores, que afirman y reafirman que las historias de Harry Potter contienen elementos de ocultismo y que eso está mal. Esta oposición abarca muchas líneas religiosas, protestantes, católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes, argumentando en contra de toda la saga. En Estados Unidos ha habido llamadas a prohibir estos libros en los colegios y en las bibliotecas. Y de hecho los libros han sido prohibidos en los Emiratos Árabes Unidos, lo cual tampoco nos extraña mucho, y criticados en los medios de comunicación gubernamentales iraníes. En cualquier caso, la autora, Rowling, se describe como una cristiana practicante y por lo que se ve, al final de la saga, se aprecian ciertas referencias cristianas que ella incluye en Harry Potter y las reliquias de la muerte. Un comentario a hacer que yo creo que es interesante es que tú ya has dicho que Harry Potter es de las pocas películas y libros de brujería que añaden elementos culturales, de hecho no los tiene. La brujería es algo totalmente aséptico, es algo que o tienes o no tienes, o eres mague, o eres brujo o mago, ¿no? Y creo que de hecho esto es lo más interesante porque es la primera vez que hacia el gran público la brujería, que como ya hemos hablado entre nosotros, la brujería para el público americano es como una especie de especie, ¿no? Eres bruja o no eres bruja, formas parte de esa especie de seres, ¿no? Que tiene esa especie de poderes. Hay una deshumanización de la figura de la bruja, esto lo vemos en muchas series, sobre todo americanas, ¿no? La bruja es tratada casi casi como si fuera un pecaso, un unicornio, ¿no? Es otra cosa, no es humana. Y aquí es una cosa muy interesante porque Harry Potter no solo hace que la brujería, a pesar de ser como, bueno, algo de gente especial, pues se quede en eso, en algo que no es de un culto, ni es una habilidad que puedes aprender tú, tienes que nacer así. Pero una cosa muy interesante es que, por ejemplo, Harry Potter añade la posibilidad de que de padres muggles, de padres no brujos, salgan brujas. Y es decir, añade esa capacidad de maravillarnos. Creo que, de alguna manera, vuelve a hablar de la magia por la magia. La magia sin necesidad de meterle elementos ni paganos ni cristianos. Creo que, de hecho, la gran gracia de Harry Potter es cómo ha hecho crecer un interés que, realmente, si tú te lees los libros, si tú ves las películas, el ocultismo y la magia real es totalmente velada y secundaria de una manera muy lejana. La brujería de Harry Potter no es una brujería practicable en nuestro mundo. Es totalmente fantástica. Pero, sin embargo, ahí está lo interesante, ¿no? Como la magia, gracias a esto, ha pasado a ser un elemento popular y un elemento conocido, a pesar de que luego mucha gente la critica, ¿no?, por tener esos elementos ocultistas y demás que cualquier fan de Harry Potter verá que son inexistentes o muy, muy lejanos. Y creo que, sin embargo, esta visión más, bueno, bonita de la magia, ¿no?, como algo que, bueno, puede surgir entre cualquier persona y que, al fin y al cabo, es una sociedad aparte que tiene su lógica, ¿no?, tiene su lógica interna, pues es interesante. Y en el año 2014, que hace dos días, como aquel que dice, llega Maléfica. A pesar de las críticas hacia la aceptación de la brujería, al menos como tema por parte del gran público, pues esta aceptación del gran público ha tenido sus consecuencias. No hay que olvidar que Disney, pues, sacó series, no sacó películas, pero series sí, como Witch, ¿no?, que también son brujas. Pero, de este cambio de tornas, quizá lo más destacable sea el reciclaje descarado del antagonista de la Bella Durmiente, ¿no? En la nueva versión, Maléfica es una hada bruja, ahí recuperando ese vínculo extraño entre las brujas y el mundo feérico, que, pues, lo que está haciendo es defender a la naturaleza contra el avance imparable de los humanos abusivos, ¿no? Y, además, cuida a Aurora, la Bella Durmiente, e incluso la quiere más que el príncipe, que se supone que la tiene que despertar, ¿no? La película, pues, spoiler, para quien no la haya visto, termina con la alianza entre el reino de los humanos y el mundo natural, así como un cierto equilibrio, o incluso la alianza entre la mujer mayor y la menor, ¿no?, la bruja y su ahijada, por así decirlo, que, por otra parte, también resulta una novedad en el cine, ¿no? Normalmente, en todas las películas que hemos mencionado, las mujeres mayores, que son las que normalmente tienen el papel de bruja, pues, están obsesionadas con molestar a las jóvenes, con hacerlas sufrir, con quedar por encima de ellas, ¿no?, con un miedo así de, no sé, muy horrible. En esta película es muy interesante que se observa un fenómeno que no solo movemos con las brujas, sino también con los vampiros, los hombres lobo, la mayoría de seres fantásticos, ¿no? Y es que vivimos una sociedad en la que las cosas que nos dan miedo hemos pasado de hacer que nos den miedo a quererlas integrar, convirtiéndolas en buenas o pacíficas. Hemos intentado no domar al león, no domar a la bestia. Si te fijas, ahora los vampiros ya no chupan sangre de humanos si no pueden, si lo pueden evitar, prefieren chupar sangre de bichos del bosque, ¿no?, como los de Crepúsculo, que es muy ridículo. Bueno, los hombres lobo, ahora los hombres lobo también son medio protectores de la naturaleza, o son guerreros de lo que sea. O sea, hay como esta manera de intentar integrar todo eso que es oscuro y todo eso que al fin y al cabo nos da miedo y no entendemos de una manera en la que está domesticado. Y eso creo que con Maléfica se ve mucho, ¿no? La Maléfica, bueno, todos los fans de Disney, si somos un poco fans fans, ¿no?, habremos visto que Maléfica es mala, es mala, su nombre es Maléfica, da igual lo que le digan. El refrito que han hecho es chungo al fin y al cabo, pero lo que está de fondo aquí es una domesticación del principio. O sea, la mujer que es mala y piensa mal y diferente, o sea, esta, como ya el hecho de que matarla ya empieza a cantar y ya no nos gusta, vivimos en una sociedad en la que lo malo nos atrae, pero no lo aceptamos, ni éticamente, ni de muchas maneras. Y por lo tanto lo domesticamos. Ni los vampiros ya dan miedo de Drácula de antes, ahora son súper gays. Ni los hombres lobo ahora son terroríficos, ahora son chicos que se quitan la camiseta y que, vamos, me gustan hasta a mí. Es una cosa que realmente roza lo bizarro, ¿no? Cómo hemos pasado de tener remidas según qué, bueno, figuras, arquetipos, formas del ser, y hemos pasado a canalizar ese miedo a partir de la domesticación de nuestras historias. Antes, como mucho, había pactos, había contacto, ahora no, ahora queremos ser el vampiro, ahora queremos ser la bruja, ahora queremos ser maléfica, ¿no?, y tener esas alas y hacerle las cosas que hace. Pero, al fin y al cabo, por eso ahora cuando sigamos, ¿no?, veremos que quizá esa figura domesticada tarde o temprano entrará en declive, porque hemos visto épocas en las que, por ejemplo, con el satanismo, ¿no?, que ya comentaremos, pasa mucho, ¿no?, el satanismo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, y de repente, pues, hay una película en la que se hace burla directamente el satanismo, como tenemos en el Día de la Bestia, aquí en el caso español, otras seguro que existen en el caso americano, ¿no? Se pasa siempre a ese punto crítico en el que, de repente, se pasa la burla o se pasa la domesticación, pero luego habrá el efecto contrario, estoy convencido. Creo que eso es un dato interesante, ¿no?, la domesticación de la bruja y de otras figuras por naturaleza malvadas, ¿no?, como un vampiro o un hombre lobo destructor, ¿no?, o un teramorfo, ¿no? Al fin y al cabo, es nuestra manera de canalizar ese miedo, creo yo. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que sería el tratamiento de la bruja como colectivo o como ser, como persona, ¿no?, y cómo avanzan los tiempos y hay esta mayor aceptación de la brujería o de las personas que se dedican a ello o de las tradiciones asociadas a ello y, por otro lado, el tratamiento de la sombra colectiva, ¿no?, lo individual y colectiva. Entonces, hasta cierto punto puedes domesticar al individuo, puedes... La brujería siempre ha sido una cosa, entre comillas, contracultural y en los últimos años, en los últimos decenios, estamos viendo que está completamente integrada en muchos aspectos y ha pasado a ser una cosa bastante social. Si esto es bueno o malo, pues depende de cómo se pueda ver, ¿no? En mi perspectiva, creo que muchas veces se sacrifican demasiadas cosas de valor por aceptar la socialización o la aceptación de la mayoría. Sin embargo, al contrario que esto, creo que las sombras adquirirán diferentes... Las sombras colectivas, ¿no? Las sombras como arquetipo, lo que no queremos, lo que rechazamos, adquirirán diferentes formas, pero es algo que no se puede domesticar. Entonces va a volver a aparecer en la forma que más le convenga dependiendo de la época. Para nada. De hecho, eso es muy interesante, por ejemplo, el propio caso que comentamos de Maléfica, ¿no? Porque si te fijas, la parte que se intenta domesticar es la parte más salvaje, esa parte de sombra, esa parte más chunga, ¿no? Que en teoría está representada en el personaje este, que en realidad es una antiheroína, no quería ser mala. Ahí está, ahí está. El problema es querer ser malo. Querer ser malo está mal. Querer ser malo, a ver. Es mejor ser un desgraciado y que te traicionen por todos lados, que tú tengas ahí un atisbo de maldad. Sí, pero también hay que tener en cuenta que la maldad muchas veces no se interpreta tanto como la maldad en tanto de esta... querer hacer daño a los demás porque sí, sino a veces sencillamente la maldad es ser rebelde, que eso es una cosa muy interesante, porque la brujería, como tú bien has dicho, forma parte de ese, bueno, es una contracultura de alguna manera y siempre de alguna manera está lidiando siempre con los límites de la naturaleza, sus límites más físicos, el bosque más profundo, la oscuridad de la noche, hasta también sus límites más morales. De alguna manera la brujería hace mucho referencia a ese desgobierno y en el desgobierno hay caos y en el caos pasan cosas malas, muy buenas, pero también muy malas. Y creo que ese intento de domar eso es lo que nos lleva a esta... Llega un momento los personajes ridículos, ¿no? De este lado oscuro. Y lo que tú dices, las sombras de verdad nunca las dominaremos, sino que siempre nos va a dar miedo de verdad. Que bueno, si queréis ver la sombra, la sombra, pues ir a películas de terror que den miedo de verdad y ya veréis cómo es un idioma que lo domine. Bueno, y después de nuestras disertaciones sobre la domesticación, ¿no? de la figura de la bruja, tenemos que comunicarles a nuestros oyentes que este programa, pues en un principio iba a ser solo un programa, ya lo dijimos, ¿no? Pero se nos ha ido de las manos el tema de la información porque nos hemos dado cuenta que a medida que ves más películas, ves películas relacionadas y el mundo del cine es muy amplio como para poderlo condensar todo en un programa. Así que vamos a hacer un segundo programa. En este siguiente programa vamos a tratar no solo la brujería que también hemos visto un poco, ¿no? La figura de la bruja que es pues maltratada, ¿no? Que es, bueno, pues acusada o que es cómica como en el caso de algunas películas animadas que hemos comentado, sino que también vamos a meternos más en la otra brujería que representa al cine, ¿no? El satanismo, esta brujería que también es algo más, bueno, más terrorífica, es la que nos da miedo, es esta otra cara más oculta, quizá un poco de la sombra de la que hablábamos. Al fin y al cabo, las películas que comentaremos en los programas siguientes como por ejemplo La semilla del diablo, que por cierto, para quien no lo sepa, es el título spoiler mayor de toda la historia. Si no sabéis muy bien por qué, mirad la sinopsis de la película y lo entenderéis. Pero bueno, creo que es muy interesante poder tratar estos temas con más amplitud. Creo que la brujería tratada como algo satánico es muy interesante porque al fin y al cabo creo que es la continuación de todas esas ideas que hemos heredado y de alguna manera como esas ideas se han impregnado en la cultura popular y nos han llegado hasta ahora. Es decir, nosotros ya no tenemos tanto la figura de la bruja del Shabbat que había en época moderna, sino que tenemos más la figura de la bruja que nos ha llegado a través de Hollywood. Y eso es muy interesante porque Hollywood, sin embargo, como hemos visto en el caso de Axan, sí que bebe de la figura antigua. Pero al fin y al cabo, lo que vemos ahora son reelaboraciones de los medios audiovisuales sobre esa misma figura que toman o no esa referencia más folclórica o tradicional y la transforman en lo que ellos quieren. Que ahora la bruja ya puede ser como desde un monstruo hasta una criatura, hasta una persona que hace magia. Ya es muy interesante cómo nos hemos desligado un poco de esa tradición y hemos creado otra nueva. Es la brujería de las películas. Añado la corrección de la que va a él y ahora mismo en una pequeña pausa que hemos hecho me ha advertido es que Axan no es de Hollywood, bueno, es de Dinamarca, tiene razón, pero bueno, podremos entender Hollywood, yo puedo hacerlo mucho más amplio ese término y hablar básicamente de la industria del cine. La industria del cine es la industria que más nos ha influido en los últimos 100 años. Tranquilamente en nuestro subconsciente todos tenemos películas míticas de un género u otro que nos han afectado en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de entender incluso el mundo. Y creo que sin embargo es muy interesante cómo la brujería, como tú has dicho Laura al principio del programa, no es un tema que se haya tratado desde dentro. La brujería, ya veremos que hay algunas películas que bueno, lo tocan, pero nunca es un tema que se trate las brujas como la protagonista de una manera más viva y de una manera más bueno, soy la buena, tengo cosas, tengo vida. Y en el siguiente programa pues vamos a ver un poquito eso, como la imagen de la bruja incluyendo los miedos que transmite varía a lo largo del tiempo. Vamos a ver que hay una época en la que el tipo de bruja que da miedo o el tipo de mensaje que nos da miedo son las sectas, por ejemplo. Vamos a ver brujas relacionadas con la rebeldía. Vamos a ver brujas que tienen una mejor consideración aunque son las más raras y sobre todo vamos a ver una diferencia muy importante entre el cine europeo y el cine americano tenía que decirlo el cine europeo que tiene pues normalmente presupuestos más bajos y pues no tiene el mismo elenco de actores famosos que puede optar pues América y tal pues sin embargo ha sido mucho más meticuloso a la hora de hablar de brujería y de hablar de sus propias tradiciones entonces yo creo que las películas europeas son menos conocidas y a veces pues hay que ponerle ganas para verlas porque se conservan versiones muy viejas y no bueno son propuestas curiosas pero que sin embargo son mucho más fieles a la brujería en sí o sea son películas que sí hablan de brujería o sí hablan de leyendas desde el punto de vista de la brujería tradicional o folclórica y han sido un poco el último reducto al que llegan estas tradiciones yo creo que es muy importante también hacer ese repaso por películas que de verdad hablan de brujería como tema y no como excusa o para hablar de otras cuestiones y aquí termina nuestro programa de hoy esperamos que nuestra emisión haya sido de vuestro agrado desde Incrucijada Pagana damos las gracias a nuestra excelentísima matrona Eris salve Eris y por supuesto pues damos las gracias a todos los oyentes que nos escucháis tanto desde Sardaño La Radio como desde nuestros podcasts online a través de e-box de nuestra página web o de nuestro canal en YouTube que próximamente vamos a actualizar lo prometemos solemnemente como no os recordamos que podéis poner en contacto en cualquier momento con nosotros a través de nuestro mail encrucijadapagana arroba gmail.com o como no en un mensaje privado en Facebook bueno deciros que esperamos que nuestra emisión haya sido de vuestro agrado y os esperamos en el próximo programa de Incrucijada Pagana con más brujería y cine así que queridos oyentes nos vemos en el próximo cruce de caminos aquí en Incrucijada Pagana hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Watch as I work my gypsy magic see pony tears and provolone God help this outcast with her witchcraft someday I'm gonna go home someday I'm gonna go home I'm gonna go home estry job Rosas y y a trí c g 球